bienvenidos mi nombre es oscar luizos hernández y en este vídeo quiero enseñarles sobre los colores y formatos en los botones y en los formularios en la en lo que este también los en los textos en las cajas de texto verdad bueno hoy es 25 de marzo del 2023 son las 7 46 pm de un día sábado bueno si no se han suscrito por favor por favor suscríbanse y compartan todo este contenido que estoy publicando en estos vídeos a otras personas para que puedan beneficiarse también ellas verdad ok vamos a ahorita tengo abierto una base de datos lo que voy a hacer simplemente voy a crear un formulario en vista de diseño ok lo vamos a guardar digámosle así como esta formula de uno no importa porque lo que vamos a hacer es más que todo vamos a crear un botón en una caja de texto primero el botón lo vamos a colocar aquí verdad y vamos a jugar con él le damos cancelar normalmente cada vez siempre uno le da digamos cuando ya está en vivo o cuando está en producción o en el aire digamos uno puede darle clic y ejecuta la en la parte del comando en este caso le dimos cancelar para efecto porque no vamos a hacer ninguna operación momentáneamente lo que vamos a hacer es que digamos en el botón lo tenemos seleccionado vamos a irnos a la hoja de propiedades verdad y vamos a colocarnos en al bajar una tecla correcto aquí vamos aquí en estos tres puntitos fíjense bien al bajar una tecla o que quita se le llama en inglés verdad entonces le damos aquí y nos vemos al generador de códigos ok vamos a jugar un poquito con esto perfecto primero que todo vamos a ponerle por ejemplo vamos a ponerle copiamos esta parte de aquí que es lo del comando comando pegamos le ponemos νο put cat cat청ión igual le vamos a colocar aquí pongámosle cambio de color color de fondo ok cambio de color del fondo del como le del botón verdad o qué excelente todo lo que va a cambiar una parte del título o que vamos a vamos a colocar ponemos una apóstrofe esto es para hacer un comentario si se pulsa pulsa la tecla r con esto usted sabe que el comentario es para el código no lo lees simplemente es para nosotros para que ustedes lo puedan ver ahora ponemos sí o sea if key code o sea si la fila el código de la de la tecla que es igual a visual visual basic key r r mayúsculo como sea entonces fíjense bien que ya se puso en mayúscula todo esto se puso mayúsculo lo reconoció perfecto vamos a poner ahora de vuelta comando verdad estamos hablando de esto verdad este el comando comando que es el botón que tenemos creado ok entonces a esto le vamos a poner punto bat color que es el el color del fondo y le vamos a poner a visual basic red o sea color rojo hagamos un msg voz y le vamos a decir por ejemplo a que le ponemos aquí el fondo del botón cambio a bueno el fondo del botón cambio al color rojo pongámosle así y cerramos en de cerramos el el la pregunta verdad ok vamos a copiar esto igual y lo vamos a pegar de vuelta y vamos a poner la letra n si pulsa la letra n si pulsa la letra n verdad pongamos la letra n aquí cambiamos a n mayúscula correcto entonces visual basic black o sea negro ahí lo reconoció y aquí le ponemos negro perfecto vamos a copiar de vuelta esto vamos a ponernos cuantos colores copiamos esto igual así estamos reutilizando el código y así no nos estamos atrasando no haciéndola vamos a colocar si tec si se pulsa la letra b mayúscula o sea mamá con el color blanco entonces aquí sería b y aquí sería visual basic guay o sea blanco y aquí le cambiamos le ponemos blanco entonces aquí en este caso por ejemplo si se pulsa letra b porque vamos a poner blanco entonces si la kit code o sea en este caso la tecla el código la tecla es igual visual basic b entonces el comando.gen shape ó ok y aquí mandamos el mensaje el fondo el botón cambio el color blanco perfecto digamos pongamos otro más vamos a poner dos más con dos más finales código ahora le vamos a poner color amarillo digamos no se le vamos a poner la letra a y aquí le cambiamos la letra a y aquí le vamos a poner a yellow yellow inglesa y aquí le ponemos color amarillo perfecto y el último que vamos a hacer vamos a agarrar el color verde se vamos a utilizar green ok bueno perfecto entonces ahora colocamos la letra b mayúscula verdad aquí también ponemos la letra b mayúscula y aquí visual basic green y aquí le ponemos cambio al color verde excelente y bueno aquí cerramos tiki 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 ya entonces ahí tenemos todo el código tenemos todo el código para poder en este caso este jugar con ellos verdad o qué excelente entonces ahora lo vamos lo salvamos cerramos el visual basic y bueno y ahora lo mandamos a ejecutar acuérdense si yo toco si yo solo sin antes de tocar el botón yo solo marco r bien entonces inmediatamente cambio el color pero me cambio cambio de color del fondo del vamos a aceptar dice el fondo el botón cambio al color tal lo que voy a hacer es para que no sea tan como se mira que es grandecito el dato voy a ponerlo más para acá ahí ok volvemos todos los tres entonces ahora le pongo r dice bien que dice comando 0 ahora solamente le cambio ahora le pongo r inmediatamente dice se puso en rojo bueno correcto porque le puse de red rojo y se puso el texto del principio cambio de cambio de color de fondo del botón 26 el fondo del botón cambio al color rojo aceptar ahora digo yo ok la otra letra era la n día pongamos n mire cam el fondo del botón cambio al color negro perfecto ahora pulsemos la letra de mayús la ve bilabial ahora sí miren el fondo del color cambio al color blanco excelente pongamos ahora la letra a el fondo del fondo del botón cambio al color amarillo perfecto y la última letra de la letra de ver de vaca o de labios dentales que le llaman estamos aquí y dice el fondo del botón cambio al color verde excelente ahora que lo que vamos a hacer ya probamos ya miraron cómo cambiar botón el colorito y poner un texto en el botón correcto ahora vamos a jugar con lo que es una caja de texto porque lo estoy haciendo de esta forma porque normalmente ustedes están viendo operaciones y todo pero a veces hay cosas que tal vez queremos hacer que sea automático y lo haga verdad entonces le estoy enseñando con código como ir cambiando el fondo y colores de fondo texto y ahorita con él con él con las cajas de texto van a ver ustedes cómo hago otros ejercicios más que les van a servir ok vamos a abrir una caja de texto vamos a poner una cajita de texto aquí ok ahí está si ustedes se fijan esta caja de texto yo me voy aquí en la hoja de propiedad y aquí dice en los datos en todas pero dice que perdón vamos para arriba esto y aquí dice que se llama texto 1 también que es el nombre recuerden que en las propiedades el nombre es el que se refiere para trabajarlo con código por el que tiene un nombre y le puedo poner zapato a esa caja y eso va a ser este cuando yo haga un código voy a utilizar zapato si yo le pongo qué sé yo por ejemplo cajita pues entonces le pongo cajita y el código cuando voy a trabajar con él va a utilizar el nombre perfecto ahora vamos a hacerlo ya directamente con este texto 1 como lo hacemos no voy a meter aquí yo lo que voy a hacer en vez de meter las propiedades me voy directo aquí como hay muchos códigos nos vamos a ver código este es el código que tenemos el que acabamos de crear perfecto pero ese es para el botón ahora vamos a buscar aquí en la parte general y vamos a buscar el objeto texto no vamos a buscar el del formulario vamos a hacer formulario form y le vamos a poner el evento loa que en este caso es ahora está por defecto que loa es cargar cuando el cargo o sea cuando él se abra cuando el cargue inmediatamente ahí vamos a hacer operación entonces vamos a trabajar con texto 1 aquí estamos con esto en más voy a hacer esto para acá y lo voy a cruzar ahí arriba para que no para que ustedes lo puedan ver bien voy a hacerme para acá voy a bajar esto y aquí lo voy a pegar el código para que ustedes puedan verlo bueno excelente entonces aquí abro el la parte lo que es el formulario verdad formulario con el evento loa o sea en este caso loa que es para cargar cuando él inicie pueden otras palabras entonces qué es lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer es como voy a trabajar con la caja de texto voy a poner texto 1 punto set focus quedó con esta instrucción bueno simplemente voy a poner un comentario a la par el comentario es el siguiente focaliza o se enfoca sería se enfoca en el control o caja de texto de texto 1 es lo que está haciendo con eso si yo no si yo no le pongo esto aquí cuando él arranca inmediatamente me va a tirar error porque él va a decir de que éste no no puedo tengo que enfocarme con que lo que voy a trabajar cuando cargue el porque cuando él carga él no sabe quién le va a poner color la máquina no sabe que hay que decirle mira yo quiero que cuando él cuando cargue el formulario inmediatamente te va directamente a texto 1 aunque te enfoca ahí y con ese vas a trabajar entonces ya comenzamos a hacer todo digamos por ejemplo ponemos vamos a ponerle al texto texto 1 punto text ahí está que esté de ahí igual y vamos a ponerle hola suscriptor o suscriptor o su pictora porque no sé quién es conja vamos a ponerle al texto vamos a ponerle bienvenido a mi canal a canal de bueno mi canal de todo nada más no nos vamos a estar no quebrando la cabeza bueno perfecto es el texto vamos a ponerle el fondo vamos a ponérselo en amarillo entonces vamos a ponerle texto 1 punto va color igual visual beige y hielo vamos a ponérselo en amarillo el fondo vamos a poner que la letra esté bueno aquí vamos a poner a que aquí vamos a ponerle el comentario sería le le asignamos le asignamos un texto a la caja de texto a la caja de texto correcto a este le vamos a colocar otro comentario que diga este sería le colocamos o le asignamos el color amarillo 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 al fondo el roca de texto de la caja de texto 1 perfecto ahora pongamos le que va que va aparte de eso va a ser el texto va a ser texto punto 1 punto y pongamos les bol texto 1 a no perdón sería sería ponerle que la letra le debemos de poner de una sola vez sería la phone name sea el nombre va a ser pongámosle que sea arial el tipo de letra entonces aquí le ponemos el comentario leas el tipo de letra será perdón será arias excelente acuérdense que son es el nombre de la fuente en este caso sería arial ahora la fuente la vamos a poner en negría entonces vamos a utilizar texto 1 punto fombo y le y le ponemos igual true que en este caso es verdadero o sea que estamos diciendo que vas le estamos activando el fondo el la letra negrita sería el sería la fuente será será en negría ok perfecto ahora viene el tipo de letra también en la fuente va a ser itálica vamos a ponerse la itálica para que ustedes la vean bien es que le voy colocando diferentes cosas para que ustedes en este caso verdad puedan escribir aquí le pongo su para que ustedes puedan saber cuáles los tipos de los tipos de fuente los tamaños etcétera etcétera ahora le vamos a poner frutos aquí la la fuente será itálica correcto ok pongámosle también que el tamaño de la fuente va a ser de 24 entonces ponemos aquí texto 1 punto font 6 igual pongámosle 24 no sé aquí le ponemos o a la que funciona todo aunque aquí sería el tamaño de la letra es de 24 píxeles para de 24 ok si es subrayado vamos a ponerlo vamos a subrayar entonces sería texto 1 punto punto con online igual true entonces aquí le ponemos el comentario y la letra será subrayada subrayada ok pongamos el color de la letra vamos a poner texto el texto texto 1 vamos a poner el color de la letra de la la letra de la fuente de la fuente avanzaría por color igual a visual visual beige y blue entonces aquí ponemos el color de la letra 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 será azul azul ok y hay otra opción hay unas que le llaman forage y que esto es como darle un tono de 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 a la al al template de bajarle un porcentaje de vamos a van a verlo texto 1 punto por 6 ok 6 igual pongámosle 25 cuando le ponemos para los 25 es como que le bajamos el 75% bueno aquí estamos con esto vamos a probarlo a la que no tiene error ok a bueno aquí le puse el color el el color o el tono el tono del temple todo el fondo pues del temple y baja como sería de ciudad bueno baja su resolución podría ser no sé pues como hay un arte como la resolución es el como es el tono se baja el tono bueno este va todo el tono perdón sería aquí se baja el tono es el tono del temple y se va el tono del temple y sería que más bien nada más que tanto es el porcentaje o que ahí estamos perfecto entonces yo después yo no quiero alguna cosa le puedo ir cambiando aquí le pongo un asterisco o que se dio perdón esté una comida para que no se lea y ustedes pueden ir viendo las cuestiones que vamos a ver todos esos cambios le mande a hacer voy a moverlo un poquito más porque no sé qué tan grande con el el texto que puse vamos a moverlo para acá ok digamos que esto es lo salvamos y ahora lo mandamos a abrir cuando él cargue miren y ok como le puse 24 vamos a hacer lo más grande lo vamos a hacer más grande el perfecto pero lo importante es que vamos a hacer esto más largo para acá y movemos esto para acá vamos a ver nos salvamos y miren y ahí está hola suscriptor o suscriptores bienvenido a mi canal si ustedes se fijan el fondo amarillo el tipo de letra es bueno primero itálica miren del tamaño 24 subrayado y en negría todas estas cosas las puse aquí ahora miren voy a hacer unos cambios aquí rápido y ustedes van a ver lo que el cambio que puede haber entonces veamos vamos a ver cerramos aquí bueno vamos a ponerle en vista diseño y vamos a cambiar el código y vamos a estar echando algunas cosas por ejemplo voy a quitarle la negría para que no se mire gruesa vamos a ver cómo se mira vamos a ver dónde está en bol le pongo aquí un una una comida ya está ya no lo va a leer ahora minimizamos esto lo mandamos lo salvamos y lo mandamos a abrir bien ya no está en ya no está en negría ahora yo puedo cambiarle quitarle digamos por ejemplo los subrayados cuál es el subrayado y ahí está miren ya no está subrayado y así le pregunto a ver qué es el subrayado veamos ah ah los subrayados sería font underline le quito esto esto lo mandó a ejecutar y ahí está miren ya no está subrayado y así le pregunto a ejecutar puede poder quitando diferentes cosas verdad para que ustedes puedan ir viendo puedo cambiarle el tamaño de la letra por ejemplo vamos a cambiar el tamaño digamos el tamaño que tiene le hemos puesto 24 pongámosle que ahora en vez de 24 va a ser 16 y ahora lo mando a ejecutar miren ahora ya cambia el aislamiento que tiene ahora perfecto yo cada cosa le puedo ir cambiando puedo cambiarle hasta la letra digamos cambiarle que en vez de ser azul le vamos a poner rojo ok veamos 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 donde dice visual basic blue le voy a poner red listo lo salvo y lo mando a ejecutar miren entonces cualquier cambio que yo voy haciendo va surtiendo el efecto así ustedes pueden ir practicando ya saben todo por ejemplo aunque vamos de vuelta al código veamos veamos el código y lo voy a dejar como estado como lo había dejado verdad le voy a quitarla para que todo esté bien y le voy a dejar como tenemos puesto 24 verdad entonces lo primero que fue lo que hicimos simplemente cargamos elegimos aquí el formulario form y después con el evento local para cargado y después dentro del metimos set focus para que se enfocara en el control o cada de texto miren una cosa mire que aquí funciona bien verdad pero si yo vengo vamos a cerrar esto ahí funciona bien ok ahí estamos bien ahora de quitarle el enfoque miren lo que pasa pues para que ustedes vayan aprendiendo luego vengo aquí y voy a quitarle el enfoque le voy a poner a poner ahorita en el asterisco para que no me lo lea lo cierro y ahora vamos a ver qué pasa lo salvo y lo mando a correr miren se ha producido el error 2185 en tiempo de ejecución no se puede hacer referencia a una propiedad oa un método para un control a menos que el control tenga el enfoque depurar dice me voy a depurar y aquí a lo que hago es que le quito bueno parqueo el procedimiento y me voy a diseño de vuelta veo el código y le quito la la como se llama el apóstrofe para que me lee el código hice y el texto se enfoque y así ya no me da error entonces bueno el texto después del texto y la y la propiedad test es para asignarle a la caja de texto asignarle una en este caso un texto le puse hola suscriptor o suscriptores bienvenido a mi canal perfecto la función bad color es para darle asignarle un color al fondo de la caja de texto en el caso la propiedad phone name es para asignarle un tipo de letra por ejemplo yo pude ver que aquí por ejemplo hubiera puesto creo que por ejemplo courier creo que así se escribe vamos a lo salvamos y vamos a dar el tipo de cambio de letra miren ese otro tipo de cambio de letra porque le puse escurriendo aquí por ejemplo vamos a ver quiero ver si yo hubiera en tipo de letra hubiera hecho busquemos un tipo de letra aquí por ejemplo calibre como se mira calibre ok vamos a la parte lo que es diseño y ver código y le puedo cambiar la fuente en este caso le pongo calibre calibre vamos a ver cómo se mira esa letra los los salvamos y vemos de vuelta miren es el tipo de letra calibre vamos a ver cómo lo teníamos ariel viste diseño ver código fuente y aquí le voy a poner ariel ok salvamos entonces si usted se fía bueno la el phone ball es para decirle si va a estar la la fuente en negría y se le pone tru se va a hacer en negría phone italy es para que sea en formato itálico font size para el tamaño de la letra yo podría aumentar más todavía esto el tipo el tamaño de la letra phone online en este caso es para los subrayados a la letra subrayada for color en este caso es para el color de la letra o de la fuente y force y es para miren veamos aquí este force y dice 25 de un 75% vamos a quitar después lo quitamos para ver cómo se mira veamos aquí lo salvamos y veamos aquí veamos así como se mira perfecto ahora le voy a quitar ese force vamos a ver qué pasa ese es como una tonalidad voy a quitarle esto para que no lo lea quiero ver cómo se mira que mira como un poco más más esté más brillante entonces eso es para lo que quiere para dar un tono al a donde está la parte de lo que es el fondo y el texto o sea el template en sí perfecto vamos vamos para acá de vuelta al diseño la perdón al código bueno quitemos esto de aquí y ese es el es el código que estamos utilizando ahí están los colores ahí está todo el tipo de cosas verdad entonces ese digamos para efectos de poder trabajar con sean con comandos con con objetos en un formulario también no solamente en un formulario pueden ocuparlo también en los informes pueden colocar ustedes este todos estos tipos de propiedades pues en algunas y si si funcionan en otra no pues depende ok a ahí sería bueno si tienen alguna duda recuerden que estoy dejando mis datos de contacto en en el vídeo correcto en tanto mi número whatsapp para que me puedan llamar o mandar mensajes como mis números con mis dos correos electrónicos para que me puedan mandar correos por cualquier duda que tenga ya saben estoy a sus órdenes y suscriban sé si no lo han hecho y por favor compartan los con sus amigos con sus familiares con sus compañeros de trabajo con sus novios con sus novias con su esposo esposa hijos etc etc con todo el mundo para que en este caso pueda digamos para que las otras personas se puedan beneficiar verdad ok y a mí cada vez que veo un poquito a poco que va creciendo una un suscriptor dos suscriptores otros suscriptores que se van a mí me da ganas de seguir digamos en este caso creando contenido que lo hago con mucho cariño pues verdad y pues lógicamente estoy a la orden cualquier duda que tengan y pues espero que este contenido les sirva mucho a ustedes y puedan ayudar a otras personas más compartiendo les deseo muchas bendiciones cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia lo más importante después de dios nos vemos hasta en el próximo vídeo hasta pronto